Hola comunidad, hoy quiero hablarles de OmniNOW. OmniNOW es una aplicación que le permite crear notas y llevar anotaciones de todo lo que considera importante. Para instalarla, abren el explorador del repositorio FDROID, teclean OmniNOW y como ustedes pueden observar, ya yo la tengo instalada. Para instalarla, presionan sobre la aplicación o sobre el nombre de la aplicación y en lugar del botón RUN, le aparece el botón INSTAL. Presiona el botón INSTAL y luego de un breve periodo de tiempo, la aplicación se le instala y estará lista para usarse. Podrán ejecutarla o lanzarla presionando sobre el botón RUN o también desde el escritorio de su teléfono o de su Android, le aparece un icono como el que se muestra acá en la pantalla, presionan sobre el icono y ya tenemos la aplicación lista para usarse. Como pueden observar, la primera vez que usted ejecuta OmniNOW nos muestra un tutorial o una guía de cómo usar la aplicación. Yo le voy a dar siguiente, siguiente, siguiente. Usted se puede detener un poco más en cada pantalla para aprender el funcionamiento general de la aplicación. y como pueden observar, ya yo tengo notas creadas. Es decir, no es la primera vez que yo ejecuto la aplicación, pero eso se puede cambiar acá en la configuración y en TUR de la aplicación usted le da clic y ahí entonces cuando usted vuelva a arrancar la aplicación o vuelva a ejecutar la aplicación, le aparece de nuevo el TUR. Entonces seguimos con las opciones de configuración. Acá tenemos los datos. Una opción interesante es que le permite hacer copias de seguridad y restaurar copias de seguridad. También le puede establecer una contraseña para que sus notas estén protegidas y solo puede acceder a ellas con una contraseña. También la interfaz puede modificar varias opciones de la interfaz. Puede cambiar el idioma. Como puede observar, está disponible en varios idiomas. También tenemos los comportamientos. Acá yo he probado este comportamiento, el de mover a la papelera, pero realmente no funciona porque cuando le damos un comportamiento, como ven, está desactivado de nuevo. Y ahora pasemos a cómo crear una nota. Las notas pueden estar clasificadas según categoría y según hashtag similar a Twitter o como lo llaman aquí, OnlyNote Tag. Entonces nos ofrece también la posibilidad de crear o nos ofrece atajos para crear notas, es decir, notas de tipo foto. En este caso se adjuntaría una foto a la nota, una lista de comprobación y una nota de texto. La lista de comprobación es si usted quiere llevar un control de las tareas a realizar, aunque en este caso no uso OnlyNote con ese propósito. Pues como hablé en un video anterior, para la lista, es decir, para llevar un control de una lista de tareas, uso SimpleTaskClawless, que me parece que es una magnífica aplicación para realizar ese tipo de tarea. Yo fundamentalmente uso OnlyNote para crear notas de tipo texto. y por ejemplo esto es Nota de prueba en el contenido de prueba, le puedo añadir un recordatorio o una notificación para que le recuerde con determinada antelación o en determinado momento la actividad que la va a realizar. Esto es si quisiera planificar eventos o más bien utilizar OnlyNote como un planificador de eventos, pero en este caso tampoco uso OnlyNote para realizar este tipo de actividad o para llevar un registro de este tipo de actividad porque como hablé en un video anterior también uso una aplicación para llevar el control o un registro de los eventos que se llama Calendar que también es una aplicación excelente, una aplicación sencilla con una interfaz clara y que también sigue la filosofía Junius. Aquí vamos a poner como ejemplo que sí, que queremos que nos haga un recordatorio un recordatorio ahora le podemos especificar la hora y aquí si queremos que se repita esa actividad con determinada frecuencia aquí le vamos a decir que no, que no se repita y ya tenemos una alarma configurada y entonces OnlyNote nos va a decir o nos va a avisar con antelación sobre esta actividad o sobre esta nota. Para eliminar la alarma presionan durante un breve periodo de tiempo y ya la eliminan. Otra de las cosas que podemos ver es que usted puede agregar categorías como usted ve ya le tengo determinadas categorías creadas y puede agregar otra y asignarle un color. Categoría de test o prueba y ya le hemos asignado una categoría. también podemos agregarle un tag en este caso si usted le da al simbolito de tag que nos dice que no, que no hemos creado ningún tag pero podemos crearlo manualmente usando numeral ponemos tag de prueba y ya hemos creado un tag dice que no pero entonces le damos hacia atrás ya tenemos la nota creada y volvemos y ahora si vemos que está el tag disponible aquí tenemos otras opciones para la nota la podemos bloquear la podemos archivar y la podemos eliminar y también se le puede habilitar la lista de verificación como usted puede observar acá en la categoría de prueba ha sido creada también y también está en la vista general acá puede ordenar las notas por fecha de creación o por la fecha de la última modificación por fecha de recordatorio o por título en este momento yo lo tengo por fecha de creación podemos usar fecha de la última modificación para editar la nota simplemente presionamos sobre la nota y ya estamos editando la nota una de las cosas más interesante que me resulta es que usted puede juntar archivos a las notas pueden juntar una foto puede ajuntar un video puede ajuntar un archivo un audio un dibujo por ejemplo por ejemplo si ya hemos ajuntado un dibujo en este caso se ajuntó en el arriba podemos juntarlo abajo ajuntar un dibujo de nuevo por ejemplo un dibujo no sé por qué debería juntarse abajo intentemos otra vez juntar en la parte de abajo bueno se junta en la parte de arriba de todos modos usted tiene un adjunto puede juntar varios tipos de fichero como ya les comenté y esto es muy interesante porque uno de los mayores usos que creo que se le puede dar o que le puedo dar en este caso particular mío es que voy haciendo anotaciones de los libros que voy leyendo y pues le tiro digamos una foto a una página determinada y la junto a la nota ya tengo la página a las anotaciones otra de las aplicaciones que le o de los usos que les puedo dar es si quiero ir a una dirección determinada pues anoto la dirección busco la dirección en Open Strip Mac le hago una captura de detalle a esa dirección y la inserto a la nota y entonces bueno ya pues tengo la dirección en un mapa y tengo los detalles escritos de la de la dirección una vez que usted digamos que ya hizo lo que debía hacer con esa nota y cree que la nota no debe estar en en el escritorio o en la pantalla principal de un y no la puede simplemente archivar y ha sido archivada va a los archivos y ve que la nota ha sido archivada puede otra vez le da desliza y vuelve otra vez a la pantalla de notas bueno en este caso sale a la papelera va a la papelera ahora si va a archivos y pasa a a papelera de nuevo vamos a ir a archivos tenemos más notas vamos a archivos la nota de a la papelera vamos mejor dicho pasamos la nota hacia los archivos vamos a los archivos pasamos estas dos notas a la papelera vamos a la papelera y aquí le podemos pasear la papelera y ya se pueden borrar esas notas que ya no voy a usar otra vez bueno comunidad esto ha sido todo por hoy espero que les haya gustado el video que usen esta aplicación y nos vemos próximamente